Bueno, se cumplen hoy dos años del asesinato de Colencia Magalí Morales aquí en San Luis, en una comisaría han llegado sus hermanas, su papá bueno, van a hablar, tienen posibilidades de hablar con el ministro de su vida bueno, seré este un día muy difícil, no te puedo decir buen día presentes aquí en San Luis Sí, venimos y nos hacemos presentes para seguir pidiendo justicia por la muerte de mi hermana y que se haga el cambio de carátula y los culpables paguen y no anden por la calle libre porque ellos cometieron un asesinato, no es solamente un delito menor como es lo que siempre han dicho porque todo fue, lamentablemente, o sea, todos han sido partícipes necesarios de este homicidio que lo quieren hacer pasar como en su momento hicieron un suicidio entonces nosotros venimos a pedir justicia y por eso pedimos la audiencia con el señor Anastasia además un manoseo de la justicia el año pasado, fin de año, policías fueron detenidos en libertad, fianzas que bajaron no, y fuera de eso que nosotros nos dijeron o sea, todo el mundo nos dijeron que habían los habían sacado de la fuerza y fue necesario llegar a diciembre cuando le pidieron la fianza y ahí nos damos cuenta que siguen trabajando y eso es una de las cosas que me encantaría que me conteste el ministro porque si están cobrando cuando dijeron que ellos inclusive salieron a decir por poco que los habían sacado de la fuerza ¿son 5 los policías involucrados? no, en la guardia eran 7 y solamente están imputados 4 por los delitos menores, nada más 4 policías que hoy no están trabajando pero siguen cobrando siguen cobrando la mitad de su sueldo y no están imputados, no tienen ningún tipo de delito que cargan bueno, recordanos, ¿qué pasó con tu hermana? ¿qué pasó con Florencia Magali Morales? a mi hermana supuestamente la versión oficial o de la policía dijeron que a mi hermana la habían detenido por andar en bicicleta y violar la cuarentena cuando mi hermana había salido a buscar comida y cuando se ven en las cámaras los 4 meses se ve que mi hermana entró de una manera voluntaria a la comisaría y bueno, y ahí pasó todo lo que pasó y que no nos avisaba, la policía no nos avisó a nosotros es mentira que nos avisó a mí me avisó una amiga y después inclusive Johanna Torres fue tan cínica porque otra cosa no se le puede decir de decir que mi hermana está declarando y mi hermana tenía 5 horas de muerte pero acá son todos cómplices el juez Pinto, el fiscal, los fiscales porque no es un solo fiscal que es Silvestre, han estado 2 o 3 el forense, el defensor que hizo pedido a achivar las causas en varias oportunidades son todos partícipes en mayor o menor grado necesarios para que estos homicidios no...